¡Hola chicos y bienvenidos a mi canal de Juguetes Cascabel! En este vídeo les traigo una nueva aventura de Thomas en el circuito del volcán Boca de Fuego. Es un juguete de Thomas y sus amigos Take and Play Fisher Prize. El volcán entra en erupción con luces y sonidos. Hay la figura metálica de Thomas y un escudo. Hay una tirolina. Este circuito es plegable. Vamos a sacarlo de la caja y a montarlo. Así se ve todo el circuito de Thomas. Ahora es más pequeño y lo podéis llevar por todas partes. Esta es la figura de Thomas incluida metálica. Por cada lado tiene un imán y gracias a este imán podemos conectar otras locomotoras. Cuando pasas con Thomas por aquí el volcán entra en erupción. A ver qué hay aquí. Es un cofre. ¡Oh wow! Hay un escudo. Y este escudo es para Thomas. ¡Vámonos más adelante! ¡Oh no! ¿Qué es esta? ¡Una barrera! Y hay luces y sonidos. ¡El volcán entra en erupción! A ver cómo vamos a pasar del volcán. Y ahora vamos a tirar de la lava. Y ahora vamos a tirar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La aventura de Thomas en la isla del dragón. ¡Ay no! ¡El volcán entró en erupción! ¡Más rápido Thomas! ¡La lava empezó a fluir! ¡Mirad qué suerte! ¡El dragón legendario va a llevar a Thomas a un lugar seguro! ¡Woohoo! ¡Y ahora Thomas puede continuar su aventura! ¡Hola Percy! ¡Hola Thomas! ¿Qué haces? Pues estaba paseando aquí tal vez. ¡Veo al dragón legendario! ¡Qué suerte! ¡Yo también lo estaba buscando! ¡Hay que seguir más adelante! ¡Ja! ¡Bueno! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Qué fue eso! ¡Alala! ¡El volcán entró en erupción! ¡Espero que el dragón legendario regresará por mí también! ¡Aaah! ¡Woohoo! bueno chicos muchísimas gracias por mirar a mi vídeo espero que lo habéis gustado si es así no olvidéis de darme las manitas arriba y suscribir a mi canal de juguetes cascabel para ver muchos otros vídeos como estos juguetes preferidos hasta el próximo vídeo